La Secretaría de Salud a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios ya inició con la inspección de las playas. Bueno, el día 3, a partir del día 3 de junio se empezaron a monitorear las 12 playas que están dentro del programa de playas limpias. Son seis de Lázaro Cárdenas, una de Coahuayana y cinco de Aquila. Se hacen seis muestreos prevacacionales para determinar si son aptas o no para un contacto humano. Entonces pueden checar ya los resultados a partir del miércoles de esta semana. En la página de la Direpris, que es www.direpris.michocan.gob.mx ¿Qué es la bacteria? Monitorean lo que es la bacteria de enterococo fecal. Es una bacteria de origen fecal. ¿Y por qué enterococo? Porque es la bacteria que resiste las condiciones de las playas, por ejemplo, la salinidad, la temperatura, etc. De Lázaro es Playa Jardín, Playa Azul, Las Peñas, Chuquiapan, La Soledad y Caleta de Campos. Y de Aquilex, Nexpa, Maruata, El Faro, Las Brisas, San Juan de Lima y de Coahuayana es Boca de Apisa, que son las que tienen mayor afluencia. ¿En Coahuayana no han tenido riesgos por la cercanía que tienen con Colima? No, de hecho, pues Boca de Apisa ha salido muy bien. El monitoreo pasado prevacacional también salió dentro del parámetro, que es menor de 200. La mayoría salen menos de 10, entonces es un parámetro muy recomendable. Por fortuna, nuestras playas se han encontrado limpias y aptas para el goce de los vacacionistas. Las playas de Michoacán no hemos tenido problemas, porque como no tenemos mucha infraestructura hotelera, etc., no hay descargas a las playas. Entonces esto mantiene a las playas de nuestro estado limpias y aptas. Generalmente las prevacacionales todas han salido bien. Porque ya se hizo desde el día 3, le digo, y realmente el comportamiento ha sido bueno. Entonces la media geométrica suponemos que no va a rebasar el parámetro, ni siquiera lo va a alcanzar. En caso de que hubiera índices contaminantes, se recomienda no ingresar al mar. De las 6 muestreos, una media geométrica. Si, por ejemplo, alguna rebasara el parámetro que es menor de 200, para considerarse apta, y mayor de 200 ya no se considera apta. Si alguna rebasara el parámetro, se recomienda a los visitantes, por ejemplo, a los turistas, que no se metan ese día a la playa y que si ha llovido, se esperen un día para que dejen que se estabilice el agua de la playa y puedan tener contacto con esta agua. ¿Qué pasa con el resto de las playas que no son monitoreadas o que no están dentro de tu programa? Por ejemplo, hay un comité de playas limpias. Dentro de este comité están estas dos, las playas de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, y están estas 12 playas. Pero, por ejemplo, turismo, y ellos también hacen acciones en las demás playas. ¿Por qué se monitorean nada más estas? Porque son las de más afluencia turística. Las playas de Michoacán se encuentran sin bacterias, por lo que se recomienda el uso humano. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.